¡Wepa mi gente! ¿Qué es la que? Aquí de nuevo con otro video en el Puerto Romé. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Onyx Santiago y actualmente soy un estudiante de segundo año de Medicina. Y este video va a ser un poco distinto a lo que usualmente yo publico en Puerto Romé. Usualmente mi trabajo aquí básicamente es ayudarlos a ustedes a que están interesados en la Escuela de Medicina, ayudarlos a que logren esa meta de entrar a la Escuela de Medicina. Pero en este video vamos a ser un poco diferente. Hace unos varios meses, para finales de febrero o marzo, nosotros fuimos, yo y otros compañeros míos de mi escuela y unos compañeros de la Universidad de Toledo, la Escuela de Medicina, fuimos a un viaje misionero hacia Honduras. Allá estuvimos ayudando sobre 3.000 pacientes. Fue un viaje misionero de una semana aproximadamente. Así que fue un buen y excelente viaje. Y nada, yo para ese viaje había pedido unas donaciones de juguete. Le agradezco a todas las personas que donaron para eso. De verdad, se fueron todos los juguetes. No sobró ni uno. Así que, ¿verdad? Esta es la manera de yo agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por esas donaciones, ¿verdad? Enseñándoles esto. Así que, la razón, ¿verdad? Va a ser un poco diferente porque esta vez yo voy a estar viendo el video con ustedes. Y básicamente yo voy a estar dando un review o voy a estar explicando las partes médicas o las experiencias médicas, ¿verdad? Que significan para que lo vean y no entiendan, como que tengan un entendimiento de lo que está pasando. Pero a la misma vez va a seguir siendo diferente porque este video también es como un cierto vlog como tal. Así que, ¿verdad? Yo, el video es un video que empieza desde antes del viaje hasta el final del viaje. Para que ustedes vean lo que es una experiencia de un viaje misionero. Así que, si ustedes están interesados en hacer viajes misioneros, definitivamente aquí pueden ver más o menos cómo es la experiencia de uno. Si a ustedes solamente les interesa la parte médica, pues yo les voy a poner aquí los tiempos para que ustedes simplemente vayan a la parte médica, a mi experiencia médica y, pues, de verdad, y se puedan satisfacer con eso. Así que, nada, mi gente, vamos a empezar con el video. ¡Suscríbete al canal! Y para los que no saben, yo voy a estar visitando Honduras este profundo fin de semana. Pero antes, yo sé que yo publiqué un video en YouTube pidiendo donaciones. Y muchas gracias a todos los que donaron. Donaron aproximadamente 130 dólares. Así que hoy voy a comprar esos juguetes y esos artículos escolares con mi compañera que también va al viaje. Que viene por ahí. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la...? ¡Ah, mira! ¡Ah, Mayory! ¡Mayory! ¿Vamos a comprar juguetes? ¡Sí! Exacto. Así que vamos a hacer esto en Almacenes Colón. Promoción no pagada. Así que vamos para adentro. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Y flamos pelotas. Ajá, es cool. Y las pelotas son como un jugo de oliva. Ah, que podemos conseguir... I mean, hay pelotas, no, pero estas son pequeñas. Vamos a ver. No sale nada de la lenta. ¡Miripina! ¡Miripina! Señor, deja tomar desde más temprano. ¿Ven? ¿Ven? Esto sí que es malo. Por favor, no vean este video. ¡Censored! Uh, espera. Aquí habiendo estos de... ¡Colorial! Eso. Eso es bueno. ¡Ah! Eso. Esto. ¿Ves? ¡Colorial! Y entonces... ¡Ay, mira un voto! Eh... ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Popi! ¡Hi! ¡Hi! Esto es lo que tenemos hasta ahora. No sé cuánto hay ahí. Probablemente como 60 dólares. Bueno, aquí esto me dice. Acá estamos en Almacenes Colón. 79, no sé si se ve. A ver. Yo creo que no se ve casi. O sea, a ver. Pero anyways... No se ve. Ok, nada. Confíen en mí. Gastamos 79 con 17 en muchos juguetes. Ahora vamos para Always 99. Vamos a estar comprando probablemente más cosas escolares. Porque aquí compramos juguetes. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Everybody, let's go! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Everybody, let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, podemos hacerlo! I know that we can do it. I know that we can do it. Come on, you can do it. I know we can do it. Oh, come on, we can do it. I know that you can do it. This is thanks to you. Bye, guys. Bye. 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 Super cool. Thank you. Are you filming? Hi, Edson. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Are you ready? Yes. It's very early. Dichel de Bosque. Are you ready? Yes. I am. But we didn't know that yet. So if you want something to hold on, so I'm gonna find it first. But here I am. ¿Estás contenta? ¡Sí! ¿No, Andrea? ¿Tú estás contenta? ¡Sí! A mí, yo no soy Andrea, pero sí. A mí, Edison. Jeremy. Jeremy. ¿Estás contenta? ¿Qué? Aquí vamos a ver un video donde estamos explicándole a Ángel qué significa pichar. Ángel era un hondureño que era voluntario y este viaje misionero, pero básicamente eran más jóvenes más joven que nosotros, tenía 22 años y ya estaba prácticamente a punto a punto de grabarse dentista, así que nada, es su trabajo y de hecho lo van a ver en el video de Ángel su trabajo es dentista ahora mismo estamos en no sé, en un sitio de Honduras realmente no sé, nosotros aterrizamos en San Pedro Sula, pero para llegar a donde nosotros vamos a estar trabajando, donde nosotros vamos a estar quedando que es la esperanza en Honduras, pues tenemos que viajar a través de Guagua aproximadamente de 4 o 5 horas nosotros llegamos aquí más o menos a la 1 a la 1 de la tarde más o menos arrancamos cerca de esa hora esta es la segunda parada que estamos haciendo, ahora mismo son las van a ser las 7 de la noche aquí en Honduras mientras que en Puerto Rico van a ser las, van a ser casi ya las 9 de la noche así que hay una diferencia de horas, eso ha sido el primer día ha sido el día largo nos levantamos temprano desde las 4 de la mañana, la mayoría de nosotros estamos despiertos cogiendo vuelos y viajando y entonces mañana como tal empezamos a trabajar ya aquí hay gente que es de la universidad de Toledo en Estados Unidos ellos han tenido un día mucho más largo que el de nosotros ellos están viajando desde 1 de la mañana así que nada les dejo saber el primer día de la misión son las 5 y media de la mañana hay que bajar a desayunar hay gente vistiéndose hay gente bañándose pero es hora de desayunar en 5 y media nosotros nos fuimos a dormir a qué hora como a las 1 nos fuimos a dormir a las 1 de la mañana porque ayer llegamos a la misión nada nos acostó mucho por tarde porque ayer pues nada llegó todo el equipo somos un total de como 60 y 70 personas 70 y pico personas son médicos estudiantes de farmacia estudiantes de medicina de primero, segundo cuarto año enfermería enfermeros en verdad que es un equipo médico grandísimo que estamos acá y ayer pues nosotros llegamos y se cogieron casi todos los recursos del viaje los medicamentos los juguetes se cogieron todos los recursos que se necesitan para el viaje y se comenzaron a dividir y nada tuvimos que setear todas esas cosas y por eso fue que nos acostamos sumamente dos ayer te doy mierda ayer El frío no te dejó? Bueno, en mi cuarto hace un calor chévere y yo tengo que abrir ventanas para que... Yo no ronco. Sí, claro. Yo no ronco. Es pulsante, es con L. ¿Cuánto te da? ¿Por qué paraste, Carolina? Ahora estamos en el safari. Para los que están viendo esto, estamos pasando a una área. Hablando con Edison. Donde básicamente, por lo que más viste en Honduras, hay dos opciones para la carretera. O hay carretera, ya está muy bien hecha. O no hay carretera, punto, se acabó. Así que ahora mismo estamos en el área donde no hay carretera. Parece que estamos en un safari. Lo que pasa es que está lleno de polvo. Estamos en el área montañoso. Pero qué hermoso precipicio, además al lado derecho. Sí, seguro. Mira cómo podemos caer a nuestra muerte. Qué linda. En la clínica en Honduras. Estamos en el área escolar. Así que vamos a estar trabajando... Hoy me toca trabajar en el área de la clínica. Pueden ver que tengo mi estetoscopio. Ya prácticamente seteamos todo en el área de la clínica. Les voy a enseñar. Esto básicamente va a ser del área de la clínica. Vamos a estar trabajando. Ya dividimos todos los supplies. Entonces, sí. Vamos a estar trabajando. Los pacientes están esperando en el área de afuera. No sé si pueden verlos por allá. Si los vieron bien. Si no, pues sorry. Pero nada. Estamos trabajando ahora en la clínica. Así que vamos a estar pregando y metiendo manos. En este video lo que estamos viendo es una señora que llega con que básicamente tiene una quemadura en la cara. Y llega porque nosotros le vamos a estar quitando los puntos de esa quemadura. Lo que está pasando, para darles un poco de contexto. En Honduras es un país donde, según la señora, ¿verdad? Ella me estaba contando que en Honduras ellos no tienen un sistema para deshacerse de la basura. Así que ellos, ¿verdad? El gobierno le dice al mismo pueblo, pero ustedes tienen que quemar su basura. Esta señora estaba quemando su basura. Y en su basura había una lata de ese menor que se calienta. Estaba llena aparentemente. Y explota. Y uno de los pedazos de metales entonces se le pega en la cara y le produce la herida que ustedes ven. En el hospital o donde la clínica que fue, le tomaron unos puntos. Entonces llega nosotros para que nosotros le quitemos los puntos. Ya yo había bregado con puntos, pero más como que en patitas de cerdo. Yo no había bregado con humanos. Entonces el emesiólogo que está conmigo me dice, pues mira, tú vas a quitar los puntos. Estuve nervioso, pero definitivamente fue una muy buena experiencia. De hecho, aquí les voy a poner una foto donde me ven quitando los puntos. Al final, como era la primera vez, ella tenía varios puntos. Como la piel está quemada, literalmente los puntos están como que, no sé, como que incrustados adentro. Eso me hizo un poco difícil. Pero nada, al final del día, el video que ustedes están viendo es que básicamente mi compañera que está conmigo, que es estudiante, ¿verdad? Ya es una doctora, pero en ese momento es un estudiante de cuarto año. Pues yo le digo a ella que me asista, ¿verdad? Que quite el último punto para que entonces podamos terminar. Pero la mayoría de los puntos se los saqué yo bajo la dirección de mi compañera de cuarto año y el emesiólogo. Entonces, en este otro video que estamos viendo aquí es bien interesante. Si se fijan, la doctora tiene un ultrasonido en su teléfono. Y esto de hecho pasó justamente mientras yo estaba bregando con los puntos. Yo tomo el descanso para que mi compañera termine el trabajo. Cuando yo miro a la izquierda, veo a la doctora que tiene un ultrasonido en su mano. Y bueno, automáticamente yo empiezo a grabarla. Yo ni sabía lo que estaba pasando. Ella, ese ultrasonido de teléfono es un programa que se llama Butterfly, si no me equivoco. Y entonces lo que está pasando en este caso es que según lo que me contó la doctora, la doctora Brittany, muy buena doctora, me mencionó en Cleveland Clinic. Entonces, ella me cuenta que este paciente se está quejando, ¿verdad? Este paciente se estaba quejando de un dolor, ¿verdad? Como que en el área de la costilla. Entonces, según su historial, piensan que tiene colilitiasis, que básicamente es cuando la vesícula virial empieza a producir un montón de piedras, básicamente. Pero lo que está pasando, usualmente colilitiasis es una condición que es asintomática. No produce ningún tipo de síntoma. Hasta que, por ejemplo, lo que estaba pensando era que había una obstrucción del ducto virial. Básicamente, si la escuchan, si se escucharon bien. Ella dijo que ella está buscando el ducto virial o el common bile duct, que básicamente es el ducto virial que conecta al hígado y, ¿verdad? Que se interconecta. Básicamente, el common bile duct es un tubo que sale desde la vesícula virial y desde el hígado. Entonces, ¿verdad? Por eso se llama común porque se interconecta entre los dos. Y, usualmente, el síntoma ocurre cuando hay una obstrucción ahí. No recuerdo si llegaron a encontrar una obstrucción, pero básicamente eso es lo que está pasando. Bueno, Puerto Rico, ¿cuál es como el alcohol más asqueroso? ¡Medalla! Y ya no me faltes el respeto. No te faltes en ningún momento. Tiene que ser el alcohol más barato. O sea, el alcohol barato. ¿Cómo se llama el alcohol barato, pero más barato? Me alegro, mucho más barato. Ok, algo que estamos viendo aquí definitivamente es a la doctora, a los dentistas Están sacando dientes y muelas, porque básicamente hay mucha gente que siempre tiene una mala higiene Y los dientes están podridos y hay que sacarle los dientes A este ángel, vamos a ver, que yo les enseño ahorita que este ángel que está haciendo el video Ahí él está sonriendo, de hecho a mí, no fueron ellos, de hecho ellos no me dejaron Pero había otro dentista con el que yo estuve trabajando, que sí me dejó sacar una muela Pero no quiero que piensen que, o sea, me dejaron sacar la muela, como que me dejaron todo el proceso A mí básicamente lo que hicieron fue, me aflojaron la muela, literalmente que simplemente yo tenía que hacer Para que yo tuviese la experiencia, también me dejaron dejar inyectar la lidocaina, que es básicamente lo que te duerme Pero claro, todo eso fue bajo la instrucción de los profesionales, porque esta gente son dentistas Y ellos son los que saben Yo, a mí, en medicina, a ti para nada te entrenan en lo que es el área dental Así que fue una experiencia definitivamente única Que nunca la hubiese experimentado en el área de medicina Sin aislada, esta vida, si tú no estás Que desesperada, equivocada, sin favor Como todo, o sea, después de un día largo, las personas que básicamente eran nuestros huéspedes No, nosotros éramos los huéspedes Pero el Club de Leones básicamente nos sacaba todas las noches No todas las noches, pero de vez en cuando nos sacaban para que nos divirtiéramos Porque claro, trabajar todo el día con pacientes, ¿verdad? Con unas condiciones que no son las mejores Puede tener a las personas, así que En los días misioneros, ¿verdad? Depende con quién vaya, también se puede disfrutar Que que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Que que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Algo que quiero enseñarles en este video básicamente Nosotros aquí estamos llegando a un área escolar Donde vamos a estar trabajando La mayoría de los sitios que estamos trabajando eran así Lugares escolares Y la mayoría de los sitios, ¿verdad? En los áreas que íbamos a trabajar eran sumamente pobres La mayoría se veían de esta manera De hecho, este es uno de los sitios que mejores se veían Pero nada, o sea, todo era así En tierra Y llegaba mucha gente De hecho, en total nosotros atendimos sobre Casi 3.000 pacientes En un punto yo estaba hablando Estaba hablando con muchos pacientes Que llegaban con muchos familiares Y entonces en esos familiares Llegaban todos con diagnósticos Con problemas o shift O main problems distintos Así que yo tenía que hablar con ellos Junto con mi compañera Averiguábamos qué estaba pasando Vimos hasta una niña que posiblemente era solda Así que una niña que posiblemente era solda Lamentablemente Algo que hay que mantener en mente En estas misiones médicas No siempre vamos a tener todos los recursos Para tratar todos los pacientes Muchas veces sí podemos tratarlos Pero muchas veces simplemente no podemos hacer nada Por ejemplo, esta niña que nos llegó Que posiblemente tiene pérdida de audio Tenía 13 años No podía casi escuchar Prácticamente decía como 5 o 10 palabras Si acaso decía mamá, papá, agua, comida No decía muchas cosas Así que probablemente las cosas que podía saber Es porque las repetías tanto ahí Tanto en la casa Que las aprendió Pero probablemente la niña sola No me escuchaba bien Prácticamente las únicas veces Que ella reaccionó a mi voz Era cuando prácticamente casi le gritaba su nombre Así que ella no estaba reaccionando Probablemente tiene, ¿verdad? Este pérdida de audición Le dije a la mamá Mira, lamentablemente, ¿verdad? Por ella no podemos hacer nada Miramos sus oídos A ver si es que había una otra opción Pero simplemente sus oídos estaban perfectamente bien Así que probablemente había un problema neuronal O había algo Así que ella tenía que ir a ver un médico En verdad tenía que llevar eso a un médico Nada, fue una experiencia súper buenísima Fue bien agotadora Saqué dientes, vi con ta cosa Y entonces Fue muy buena la experiencia De verdad que me gustó Vimos demasiado pacientes Nosotros todos los días Nos estamos levantando aproximadamente A las 5, 5 y media de la mañana Salimos a los lugares que vamos a estar trabajando Las clínicas Aproximadamente a las 7 de la mañana Llegamos a como las 9 de la mañana Dependiendo Nosotros estamos en La Esperanza, Honduras Que queda prácticamente en el suroeste Y entonces Aunque queda en el suroeste Las clínicas donde estamos trabajando Quedan básicamente a una o dos horas y media Hola, saluda a la cámara Hola Ok Este fue el último día de la misión Como tal, fue el último día que estuvimos trabajando Aquí estamos paseando básicamente Estamos De hecho esto fue en La Misma Esperanza Solamente nosotros viajábamos una o dos horas Como dije en el video Pero aquí nosotros caminamos Al lugar que íbamos a estar trabajando Porque es la misma esperanza Aquí lo que están viendo es Básicamente como Todas las mañanas nos estaban dividiendo Lo que es el trabajo Yo estaba pensando Ponerles como un video Obrador del último día Porque en el último día Todos los equipos Todo el mundo estaba junto En el mismo lugar Este Pero había Tenía que tapar tantas caras de pacientes Que simplemente decidí Que no No se iba a hacer Algo que a mí me encantó De este viaje Definitivamente Esto fue una compañera Mía Nicole Que todo el mundo Tuve experiencias diferentes Por ejemplo En este paciente Que tiene artritis No puede trabajar O sea El dolor de la artritis No la deja trabajar Soy aquí Y mi compañera Le está inyectando Kenaloc Que básicamente es un Un glucocorticoesteroide O un glucocortiroide Que básicamente es un antiinflamatorio Y a mí Es verdad Básicamente para el dolor Es un antiinflamatorio O sea es para el dolor Lo que a mí Me gusta mucho De este video Si pueden escucharlo bien Es que en todo momento Había estudiantes de cuarto año De medicina Que ya tienen experiencia clínica Había médicos todo el tiempo Que siempre estuvieron ahí Cada vez que nosotros ¿Verdad? Nos dejaban hacer procedimientos así Pero no te Claro Estamos atendiendo pacientes No te van a dejar hacer las cosas A lo loco Así que Fue un ambiente De mucha enseñanza ¿Verdad? Te decían Cómo inyectarlo Qué cositas que tienen que hacer Si escuchan bien Por ejemplo Ella le dice Cuando inyecta la aguja Le dicen que retracte un poco Para ver si hay sangre Eso es para saber Este Si ella le dio una arteria Eh Porque entonces Si le diste una arteria Pues sabes que Tienes que jalarle un poquito Para atrás Eh Porque te mandaste Pero como no sale sangre Pues te dicen Ok ahora inyectalo Así que Algo que me gustó mucho De este De todo esto Es que definitivamente Fue un ambiente académico Y Para mí fue una de las mejores cosas De este ¿Verdad? De este viaje misionero Especialmente médico Porque ya yo había ido A viaje misionero Médicos Pero ahora como estudiante de medicina Yo creo que yo pude aprovechar Mucho más Porque ahora como estudiante de medicina Te permite hacer más cosas Eh Y tienes a los médicos Y a los estudiantes de medicina Que ya tienen mucha experiencia Educándote todo el tiempo Así que Excelente experiencia Ok mi gente Y básicamente con esto ¿Verdad? Con estas explicaciones Ya terminamos Lo que es El video Gracias por estar aquí Si te gustó este video Pues me alegro que le haya gustado Si te gustó la explicación médica Pues me alegro que te haya gustado Nada Básicamente Yo les pude haber enseñado Mucho más Sobre este video Pero Tenía que tapar Muchas ¿Verdad? Muchas caras de Dos pacientes Iba a hacer un trabajo Y este video Si yo añadía todo el material Que yo tenía Este video Iba a terminar como siendo Una hora Hora y media largo Y yo sé que nadie va a estar viendo Una hora y media largo Así que nada Para terminar Después de todo ¿Verdad? Después de estos cinco días Que nosotros ¿Verdad? Estábamos atendiendo pacientes Este Nosotros fuimos a lo que se llama A la Ea Roatan Básicamente como Un día de vacaciones Y ahora pues nada Para terminar el video Lo termine en una nota alegre Les voy a poner unos videos Donde básicamente Yo estoy haciendo Peroboarding Y me caigo un montón de veces Nada mi gente Gracias por estar aquí Si ¿Verdad? Este Quieren ver más videos así Déjenme saberlo Con los likes Déjenme saber en los comentarios Si este video le gustó Y nada Eso sería todo por hoy Mi gente Se me cuidan Gracias Viene viene a solfear A solfear A solfear Wow Oh shit Ah 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 Ahh Ah Ah Gracias por ver el video.